La ciencia puede esperar, pero las personas no. Desde chico me ha encantado el laboratorio. Mi padre, cuando pasábamos por San Fernando, que pasábamos todos los veranos, en Cádiz, me enseñaba cómo era la salina. Y yo cuando veía que el agua se evaporaba y salía la sal, me quedé enganchado. Me hubiera gustado que la carrera fuera más práctica. Nosotros podíamos patentar cosas, podíamos desarrollar, pero ese no era mi mundo. En una universidad pública estábamos obligados a investigar para el 100% de los habitantes del planeta, no solo para el 15% que puede pagar una patente. Y discutimos que los sistemas de alta tecnología no se pueden aplicar para personas con poca economía. Definimos lo que es la ingeniería del agua posible, que lo puede hacer con tus manos, con los materiales de entorno. Ni siquiera es lo deseable, es lo posible. Eso se lo hemos enseñado a nuestros alumnos durante muchos años, y es que hay que apañarse con la realidad que uno tiene. Y es desarrollar ciencia y tecnología para la gente que tiene poca economía. Y como España se ha arruinado en poco tiempo, pues ahora lo que en algunos sitios es una ingeniería para sobrevivir, aquí hay una ingeniería que gasta poca energía, se llama Eficiente. Defendemos una universidad pública con un conocimiento público. Por ejemplo, nuestro grupo tiene su conocimiento subido todo a una plataforma nuestra, una plataforma Moodle, que siempre es accesible para todo el mundo. También hemos desarrollado un máster lleno de latinoamericanos, máster en ingeniería del agua posible, que tiene muchísimos alumnos todos los años y vienen a construir aquí todos esos sistemas que luego lo que aprenden lo van expandiendo por sus países. Nosotros vamos a Managua a uno de los barrios más complicados que hay, o los palmes. Y nosotros somos los del agua cuando llegamos y no tenemos ningún problema. Bueno, en ese barrio la ciencia nos molesta. Hemos construido con las manos de nuestros alumnos y con el esfuerzo de los amigos y en nuestro propio, unos campos experimentales. Los llenamos de sensores y son investigación. Los llenamos de planos y son ingeniería. Y los montamos en el barrio de la gente y son la solución técnica o una de las soluciones técnicas a los problemas de la gente. Esa es la ciencia en la que yo creo, la ciencia de las personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!